Here we go ¿Cómo están familia? Espero que súper bien y bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar el video familia No se olviden de seguirme en las redes sociales Vayan a Instagram, síganme Porque siempre es ahí donde ustedes me mandan Algunos ciertos puntitos De la cual quieren que yo hable De la cual yo quiero que explique Todo lo que ustedes quieran Vayan, síganme ahí Que ahí yo voy a estar respondiendo Ahora sí, comencemos con el video Porque no quiero alargarlo mucho este video La verdad, este video sí no quiero alargarlo mucho Así que vamos a darle Como hice en el video, les cuento todo Es momento de contarles todo Durante dos años que yo estuve inactivo Fueron literalmente dos años De la cual no subía videos No estaba en las redes sociales No estaba en absolutamente nada Entonces muchos de ustedes me decían Que por qué ya no estaba haciendo De qué pasó, dónde estoy Que por qué me perdí Que esto, que lo otro Pero sí daba pequeños puntitos De los cuales ustedes sabían Dónde me encontraba Qué es lo que estaba haciendo Mil y una cosas Pero bueno, comencemos Hace dos años me volví a Bolivia Después de estar casi 10 años aquí en Corea Y al momento de volverme a Bolivia Me volví con un sueño muy grande Con un propósito muy grande Con una meta muy grande De la cual yo quería direccionarme De la mejor manera mi vida Como muy bien ustedes deben saber Las cosas no siempre salen Como uno quiere o como uno piensa Pero está bien Es correcto eso No tiene nada de malo Pero también siento que es ahí Voluntariamente uno tiene que ser bastante fuerte Para que si no salen las cosas Como vos creíste Tenés que luchar para que salgan las cosas Como en algún momento creíste Y creo que yo en ese momento No estaba fuerte mentalmente Entonces no llegué a ese punto Sino me derrumbé Me derrumbé bastante No derrumbarme con depresión O cosas así No, no Me derrumbé de rubro Agarré ciertos rubros De la cual no eran mi momento No estaba listo para agarrar quizás Esos rubros Pero lo agarré Agarré muchos rubros Todos me salieron de mal en peor Está bien Ahora todo lo veo como Está bien Se aprendió Me di cuenta de que no era quizás ese mi camino Entonces ahí fue como que me vino el bajón de mi vida O sea, nunca me había sentido tan bajoneado en mi vida Que eso fue el anteaño pasado Me derrumbé mucho Dije No, estoy yendo por muy mal camino ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? Típica, ¿no? ¿Por qué solo me pasa esto a mí? Cuando a mucha gente le sucede Pero uno se cierra y se centra solo en uno Y uno cree que se le cae el mundo encima, ¿no? Y ahí fue donde el año pasado tomé la decisión de volverme a Corea Pero tomé la decisión de volverme a Corea Para reflexionar Para refrescar un poco mi mente Y volver a retomar ciertas cosas que había dejado media en Bolivia Vine, me quedé como un poco más de dos meses Me sentí muy bien Dije, ahora sí es momento de encaminarme de la mejor manera Me volví a Bolivia y eso fue lo que hice Encaminarme de la mejor manera No voy a decir que las cosas no me salieron bien Porque sí me salieron bien Me estaban saliendo tan bien que hasta yo me sorprendí Yo dije, wow En serio, cuando una persona cambia primero Y se enfrenta, son cosas diferentes Eso es un tip que yo le puedo dar a ustedes Cambien ustedes para que las cosas sean diferentes Porque antes decía que porque esto me pasa a mí Y ahora digo, está bien que me pase Se aprende No hay un día que uno no aprenda Entonces, algo maravilloso de ver la vida de cierto modo Me estaba saliendo muy bien Todo tranquilo Todo perfecto Todo hermoso Hay mucha gente que sabe sobre la situación de Bolivia ahora Yo vivo en Santa Cruz de la Sierra Bueno, vivía Sigo viviendo porque sigue siendo mi casa ahí Entonces, está muy mal Está muy inestable Estuve como un año Estando un poco inestable Pero no rindiéndome y seguir con mis cosas Que la verdad fue maravilloso Fue un año donde yo me sentí de maravilla Fueron 365 días donde no tuve ningún día Donde dije, qué mal esto O sea, todo fue perfecto Pero fue porque yo quise hacerlo perfecto La perfección no existe Pero sí podemos estar cerca de eso Y fue de que un año maravilloso Aprendí mucho Me di cuenta de muchas cosas Me llegaron personas increíbles Esto, ¿saben qué? Es algo de que de verdad sucede Cuando uno cambia para bien Te llegan gente increíble a tu vida Y eso fue lo que a mí me pasó Me llegó gente tan hermosa Tan increíble en ese año Donde avancé como ser humano A un nivel donde pensé que nunca iba a avanzar en mi vida Avancé tanto que ahora igual veo De diferentes panoramas mis padres Antes yo decía, ellos me tienen que mantener toda la vida ¿Para qué me tuvieron? ¿Me entienden? O sea, era un niño inmaduro Era un niño de papi y mami Donde hasta el día de hoy Mucha gente dice Ah, este sigue siendo un mantenido Bueno, sí, sigo siendo un mantenido Pero un mantenido con mucha visión Y con muchas ganas de querer salir adelante solo Entonces después de darle el cambio más grande de mi vida Que fueron ese un año Fue un año muy bello Decidí volverme a Corea Entonces cuando decido volverme a Corea Hace literalmente un mes y una semana Fue con muchas ganas de querer vivir De querer sentirme vivo No fue de que Ah, quiero crecer un montón Quiero... Sí, las ganas las tengo Por eso es que volví a YouTube Y ustedes saben de que esto A pesar de que es mi canal Es canal de ustedes Entonces Apóyenlo Compartan los videos Familia Háganme ese favor De verlo y compartirlo No cuesta absolutamente nada Quizás es quitarle uno o dos minutos De su día Pero háganlo Apóyen este canal Porque siempre lo voy a decir No solo es mío También es suyo Entonces Crezcamos juntos Hagamos de que este canal Le dé un cambio increíble este año Y ahí fue Donde quería volver a sentirme vivo Volví Ahora estoy trabajando en YouTube Estoy haciendo algunas cosas igual Soy una persona que siempre planea muy grande Y eso es lo que me gusta mucho de mí Soy muy ambicioso Pero antes era muy ambicioso al éxito Y yo creía de que el éxito Se basaba en 100% el dinero quizás El dinero es muy importante No voy a decir que no El dinero es bastante importante familia Así que Ambicionen a tener mucho dinero Porque el tener mucho dinero Es un mecanismo muy lindo Porque uno puede bendecir y ser bendecido Y siento de que Ese es el mecanismo del dinero Ese es el trabajo que hace el dinero Y eso es el propósito De que la gente creó el dinero Entonces el momento de ser ambicioso Es La ambición está en ayudar No en Ay, ser rico, millonario Y todo esto para mí No La bendición está en ayudar El propósito está en ayudar Y la creación de ese objeto También está en ayudar Por eso tengo mucha ambición Al dinero también Pero ya está en el número 2 Antes era en el número 1 El dinero quería que sea principal La fuente de mi vida Porque Soy una persona con gustos muy caros No lo voy a negar Soy una persona que Le gusta gastar mucho Sí Pero también siento de que Ya es momento de que no Porque Yo soy bendecido Por mis padres Entonces Me acostumbré a gastar mucho Por la posibilidad de que Ellos me podían dar mucho Y ahora siento de que ya no Ya no ese es el propósito Entonces lo puse En el plano número 2 Ahora el plano número 1 Este es tan quizás chistoso Para muchas personas Que lo puedan ver Es ser mejor ser humano Que ayer Van a haber personas Que van a tomarlo como filosofía O van a haber personas Que lo van a tomar como Ajá y este tipo No está raro O que este tipo Ha cambiado de esta manera No Tómenlo como quieran Eso es decisión de ustedes Y si ustedes lo ven De diferente manera Quizás es que no están A un nivel Para poder verlo bien Pero bueno Es ser mejor ser humano Que ayer ¿A qué me voy con esto? Si ayer me enojé por esto Mañana ya no enojarme por lo mismo Superar todos los días Y ser mejor que ayer Es tan lindo vivir de esa manera De que te da un giro tan grande Y te das cuenta de que Verga ¿Por qué no lo hice? Esto hace ¿Qué sé yo? 10 años 15 años Me hubieran salido mejor las cosas Pero también siento De que todo tiene su momento Los cambios en cada persona Nadie te puede cambiar Eso lo tengo por seguro Nadie Por más que te quieran decir Un millón de cosas La última decisión La toma uno Entonces El cambio está en uno No está en que La gente me pueda cambiar Es lo mismo que era el psicólogo En el psicólogo uno puede escuchar Mil y una cosas Y quizás sea La mejor psicóloga del mundo O el mejor psicólogo del mundo Pero si uno no está dispuesto a cambiar No vas a cambiar nunca Y siento de que Es así Es uno Voluntariamente Que tiene que ir a tirarse de cabeza Y decir Es aquí donde yo quiero darle El mejor cambio en mi vida Entonces sí Ese es el cambio Que tuve Voy trabajándolo Más de un año De ser mejor ser humano Todos los días De nada Ya no importarme ciertas cosas De descartar personas Que no suman Conste Esto es muy importante De personas De que no suman Viví Con una ideología En mi vida De decir Ah es mi amigo De que tengo 5 años Igual Bueno sigue siendo mi amigo Por más que sea Como sea Sigue siendo mi amigo No Si toca descartar Descártenlo Y si toca descartar Hasta familiares Háganlo La familia va a estar ahí Está bien Va a seguir siendo tu familia Pero descártenlo Hasta un momento Donde ustedes se sientan Que avanzaron mucho Como persona Para poder volver A agarrar A sus familiares No estoy diciendo De que Ah ya no es mi madre Ya no es mi padre Ya no es mi hermano Ya no es mi hermana No fuera Chao No los quiero ver nunca En mi vida No Descártenlo Hasta que ustedes Se sientan bien Para poder volver a agarrar Y en fin del caso Si familia Ahora estoy en Corea Estoy grabando Estoy volviendo A estar muy activo Aquí en este canal Y así que Compartan Familia Compartan Denle like Miren todos mis videos Por favor Es muy importante Para tener un mejor rating Pero si es que En fin del caso En algún momento No se da De que YouTube Sea un trabajo para mi La verdad que no importa Igual voy a seguir haciéndolo Porque me encanta Así que Espero que me sigan mucho En las redes sociales Compartan este video Familia Y si en algún momento De este video Se sintieron identificados Déjenme aquí en los comentarios Porque Quiero crear una comunidad sana También Y quiero que ustedes Estén sanos Tanto yo igual estoy sano Quiero que todos mejoremos Y que todos salgamos adelante Porque este canal Como vuelvo a repetirlo No es solo mío Si no son igual Gracias siempre Por darle el crecimiento A un canal tan hermoso La verdad Es que ustedes son hermosos No lo voy a negar No, familia Un próximo video El próximo video No va a ser así Tristón Ni contándole De mis cosas Si no va a ser un video Como siempre Un poco divertido Nos vemos Se lo quieren muchísimo Un besito En la nalga derecha Adiós Chau 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 Gracias.